A veces se nos ocurre a nosotros, o a veces la idea surge del grupo. No importa cómo, alguien quiere jugar una campaña de villanos. Y vos como DM te quedaste pensando en cómo podés hacer. Hablemos de la maldad en las campañas. No hay nada mejor que un villano bien informado, así que suscríbete al canal para hacerte aventurero a la taberna de rol y conseguir acceso a todos nuestros videos gratis. Campañas de villanos. Suena como una idea súper divertida, y lo es, pero hay que tener en cuenta muchas cosas porque todo puede salirse de control muy rápido. Es sumamente importante que como DM sepas qué es lo que consideras como un acto de maldad antes de empezar la historia, porque desde el principio vamos a estar abriendo la puerta a un montón de cosas que no se suelen permitir en partidas comunes, así que estén preparados. Una vez que sepamos de qué se va a tratar todo esto, hay que hablar con el grupo. Contales tu idea, cómo pensás que va a ser, cuáles son los límites que consideras correctos y preguntales si quieren jugar así. También pedirles que te digan qué esperan de la aventura y cuáles son sus límites. Hay muchas cosas que se pueden considerar malas o terribles, así que hay que saber hasta dónde se puede empujar la maldad para que toda la mesa tenga una buena experiencia. Es posible que alguien no sepa su límite en la sesión 0 y lo descubra más adelante. Y esto hay que respetarlo, igual que respetamos a los demás. Cuiden más la amistad con sus amigos que la historia. Es muy común que los villanos sean proactivos, más que los héroes. La gente buena tiende a vivir una vida tranquila y reacciona a los males que otros liberan tratando de vencerlos para volver a su paz. Ahora, si vamos a jugar desde el otro lado, vamos a tener que liberar estos males. Y es tu deber como DM ayudar a los personajes a que consigan estas cosas o que generen oportunidades. Podés hacer que ellos les den misiones a los NPCs para conseguir cosas o que roben sin que se sucien las manos. O que busquen en algún libro antiguo o información prohibida algún ritual perdido para traer de vuelta algún dicho. Como sea, los villanos son gente que está activamente haciendo cosas para que su plan avance. Y tenés que darles la libertad de planear y ayudarlos cuando les cueste empezar. Que aparezca algún NPC que sabe algo o que descubran un secreto de alguien que pueden extorsionar o algo así. El grupo va a saber que está haciendo cosas malas que conllevan riesgos. Así que está bueno que conozcan a las personas que dan los castigos. Así saben contra quién planear o de quién protegerse. Una buena idea es pensar todas las cosas que hizo tu villano una partida anterior y tratar que los jugadores hagan algo similar. Una vez que las maquinaciones empezaron, no va a ser muy diferente de otra campaña. El grupo va a tener misiones, objetivos y va a actuar en base a ellos. Los momentos que sí van a ser diferentes son aquellos en los cuales los personajes pueden ser malvados. Traicionar a alguien, robar o hacer algo intencionalmente que los va a beneficiar pero va a perjudicar a gente inocente. Hay muchas maneras de ser malvado. Tal vez o no el grupo es un salvaje que resuelve todo con violencia y le gusta meterse con gente más débil que él. Pero a otro le gusta estafar incautos en la calle. Un tercero puede ser uno de esos que el fin justifica a los medios. Además de buscar balancear el grupo con clases o razas, tratar de ayudarlos para que cada personaje encuentre la manera de portar su alineamiento. Otra cosa a tener en cuenta es que con tanta gente de dudosa moralidad, es muy posible que un jugador intente aprovecharse de otro personaje en la mesa. Y esto es algo que como DM deberías permitir. Después de todo, son gente mala. Y que estén en un grupo no quiere decir que sean leales entre sí. Tratar de tener algún medio de comunicación privada con cada jugador, así sus planes se llevan a cabo en el momento indicado o los descubren. Por lo que, tener actualizada la percepción pasiva de cada uno de los personajes, así es justo. Llegado el caso de que algún personaje descubra a otro haciéndole algo malo, que se resuelva en la sesión. Que las discusiones se llevan a cabo adentro de la historia y que sea algo de lo que reírse afuera de ella. Buscar la manera de que la escena se complete, pero no corra riesgo el vínculo del grupo. Y como jugadores, no se tomen personal algo así, menos en aventuras de este estilo. Podés recomendarle a la persona afectada que puede vengarse, pero que lo haga de una manera más divertida o terrorífica. Algo más interesante que lo voy a matar mientras duerme, tal vez en el momento más crítico. Cuando el ladrón está a punto de caerse del risco, este personaje se le acerca y en vez de ayudarlo, lo mira hasta que el otro pierde sus fuerzas y cae. Volviendo a los riesgos. Si vas a poner guardias leales al palacio en todos lados, se va a volver un tanto aburrido. Así que hay que ponerle variedad. Por ejemplo, el grupo se encuentra escabulléndose a la noche en el puerto cuando un guardia los ve. Y antes de que ellos logren decir nada, el guardia estira la mano y dice dos de plata y cada uno sigue su camino. De esta manera, estás variando la seguridad local, les estás presentando un posible aliado y además le das la posibilidad al grupo de cometer un crimen mientras están llevando a cabo otro. A veces está bueno que tengan a alguien que los siga de cerca, pero siempre está un paso atrás. Vas a poder hacer una buena historia policial si pones un detective. En este caso, vas a estar variando la seguridad local, les estás presentando un enemigo y obstáculos para las futuras sesiones. Seguí inventando enemigos interesantes relacionados con lo que serían los buenos del otro lado. Incluso podés hasta hacer una party de NPCs que se los enfrenten cada tanto. De todas maneras, es muy posible que también vayan por ahí enfrentándose contra monstruos. A menos que sea lo que hayan acordado, mi recomendación es que se alejen de los mordajobos. Es muy fácil justificar el alineamiento malvado si vas por ahí matando a todos. Pero lo cierto es que se ponen cada vez más y más en peligro. Si quieren ir a robar la corona real, lo que menos quieren es que todos sepan quiénes son y mucho menos que los estén buscando. Además, si son personas que suelen cometer delitos, tal vez sepan que no ser culpable de nada es mejor. Por lo que conseguir a alguien que haga las cosas por ellos es más fácil. Mi recomendación para hacer algo así es que espiando o comprando información se enteren de que la persona a la que quieren matar tiene enemigos. Después, que los jugadores decidan cómo actuar. Como dije, hay muchas maneras de ser malos. Espero que jueguen y la pasen genial y comitan todas esas fechorías. Si les gustó este video, dejen un like. El próximo va a ser sobre D&D y lo van a decir nuestros patrons. Así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer los jueves y los viernes por nuestro canal de Twitch. La pregunta del día para ustedes es ¿Tienen algún otro consejo para dirigir villanos? Dejen su respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Antes de los bloopers, quería contarte que si querés ayudar a la taberna, abrimos los siguientes canales de donación. Patreon, Cafecito, Paypal y Mercado Pago. Si no también, compartiendo nuestros videos nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos a los bloopers. También pedíles que te digan qué esperan de la aventura. Ay, estoy muy trabada. ¿Agua tenés? Toma, dame agua. ¿Puedo den un dinosaurio acuático? No, agua, agua. También pedíles que te digan qué esperan de la aventura y cuáles son los límites. ¿Cuáles son sus límites? Hay muchas cosas que se consiguen los malos. ¿Qué es un dinosaurio? ¿Qué significa el reptil gigante de tierra? Un plesiosaurio es simplemente un reptil gigante de agua. ¿No hay una palabra para el reptil gigante de agua? Sí, pero no me la acuerdo. ¿Aquasaurio? No, yo creo que es saurio, ¿eh? Tignidad. Acu. ¿Aquasaurio? Es lo que yo dije, pero al parecer no. No, no creo que lo está por barrio. Quiero que lo sea. ¿Qué? ¿Qué? No te escuché. Parecía que me hicieron a propósito el helado. Mira vos. Qué lástima, León. Está bien. Ahora te hay que ver la grabación después. La parada que nos tenemos que tomar en el bondi es... My Pueblo y Frío. ¿Ok? My Pueblo y las vidas son paralelas. Entonces no vamos a llegar nunca. No, sí. My Pueblo y Frío. Ahí va, ahí va. Ahí va. Entonces sí podemos llegar. Por el sentido de la distracción, León. Por eso la anoté.